Atención señores, quiero hablar un tema y quiero aprovechar de mandar saludo a un grande entre los grandes, este señor que lo aprecio mucho y que me ha ayudado de tantas maneras. Él es un hombre español-alemán, Alberto Canosa es un hombre, y él está preparando un momento clave, acá va a poder visitar su página, ha lanzado un par de nuevas publicaciones, nuevos libros, y él tiene datos exclusivos, bueno, se hizo famoso por la mesa de Salomón, que en algún momento le hablamos, pero es sobre el descubrimiento del escaneo, así como en capacidad de rayo X, de ciertos gigantes, mira lo que te voy a decir, criaturas gigantes, no humanas, encerradas en unas rocas. En algún momento, Alberto Canosa, porque ha tenido un grupo selecto de personas que le ha mostrado esto, va a hacer un anuncio público y va a mostrarle todo esto al mundo. ¿Quiénes son ellos? Los Neffelins serán... ¿Es algo real lo que estás hablando? Absolutamente real. ¿Como que existen gigantes en la tierra? Escondidos en la roca, fíjate. A ver, ¿por qué lo probo? Porque es como si la roca hubiera sido como una especie de máquina del tiempo natural que guarda estas criaturas que, fíjate que a lo largo de la historia aparecen. De hecho, Goliat, ¿te acuerdas de David y Goliat? Supuestamente, parte de los textos perdidos dentro de la Biblia, dicen que, ¿te acuerdas cuando estábamos la otra vez hablando del tema de los ángeles, pero en su origen extraterrestre, que una de las lecturas decían que viendo los ángeles de Dios lindas, las mujeres, de los hombres, bajaron a la tierra y se mezclaron con ellas. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los extraterrestres de alguna manera? Que tuvieron sexo derechamente. No que lo manipularon genéticamente, sino que les gustó y empeoraron la media fiesta. Pero, supuestamente, los descendientes de eso habrían sido gigantes. Hay un video introductorio que lo explica y ya vamos. Y Alberto Canosa también está invitado a esta sesión. Grande maestro. Los mayas y los incas creían que en la tierra existía una raza de gigantes antes del diluvio universal. Igual que tantas civilizaciones antiguas, para algunos, quizá el más famoso fue Goliath, el filisteo, uno de cinco hermanos gigantes. A tres kilómetros del lugar donde tuvo lugar esta pelea, hay un montículo cubierto de hierba. Se supone que es la tumba de Goliath, aunque no se sabe a ciencia cierta, porque no se ha comprobado. En Estados Unidos, hay muchos montículos que se consideran tumbas. Una raza de gigantes. Se descubren cerca de Clearwater los restos de siete personas de casi tres metros de altura enterradas hace doscientos años. Un autor que ha bendecido... Uno de los grandes misterios del oeste es... ¿Qué fue de estos gigantes? De esta cueva se extrajeron casi 60 esqueletos. Hoy han desaparecido. ¿Puede tratarse de un encubrimiento arqueológico? Lo dice ese señor, lo digo yo, probablemente un encubrimiento. Fíjense que, aquí me voy a mezclar un poco, me ha salido un tantito del tema. Fíjense que hubo fuertes denuncias durante la guerra de Irak, que decían que los norteamericanos, grupos de comandos especiales, de pronto, a las tres de la tarde, iban así, arriba de una camioneta, se bajaban tres con pistolas, se metían en una verdulería, y entre todas las personas buscaban al dueño, ¡pah! Y lo mataban y se iban. Y estoy diciendo, ¿y qué pasó? Porque claramente el tipo no tenía ninguna vinculación con un equipo de resistencia, nada. Seguramente, y hay una teoría expuesta, que en algún momento pronto va a salir a la luz, decían que los norteamericanos se están preparando, con la información que tienen, de una próxima guerra que va a venir de dos partes. Como decía el Pollo, debido al éxito de la última serie, producida por Steven Spielberg, que de alguna manera nos está condicionando sobre cómo podía ser una venida agresiva de parte extraterrestre, y otra que sería de parte de, ¿cómo decirlo? De que un grupo de personas, seres humanos, nacidos hombres y mujeres, que portan a través de los siglos, por distintas generaciones, un código genético heredado de alienígenas ancestrales, podría reactivarse, como si fuera lo que estamos viendo ahí, y de alguna manera ponerse en nuestra contra, obedeciendo a la vocación de su raza primigenia. O sea, porque ahí recién veíamos al arqueólogo que decía, y esto se extinguió, estos seres de tres metros. Exacto. ¿Tú lo que estás planteando es que eventualmente podríamos volver a verlos? Podríamos volver a verlos. De los que salen de las piedras, de sus descendientes que son humanos, que desconocen su propia condición, y probablemente de aquellos que resucitan de todos los que la ciencia y otros poderes fácticos han escondido. Pero finalmente, ¿qué es lo que estamos poniendo acá? Que los gigantes son extraterrestres. Esta parte del video, así lo confío. Creo que hay que ir a los primeros sumerios, y escuchar muy atentamente sus palabras, porque lo que dicen, no solo una vez, sino en muchas ocasiones, es que su civilización proviene de unos seres que llegaron de los cielos a la tierra. Los llamaban los Ananoki. Los sumerios escribieron su historia en tablas de arcilla, que pasaron medio siglo olvidadas en un museo de Berlín. Pocos han logrado descifrar este antiguo lenguaje. Uno de ellos es Sekaria Sitchin. El pollo recién, ¿qué es lo que me acaba de decir algo completamente? No, porque los tuitos están comentando aquello, que hablan de los titanes, por ejemplo, para los griegos. Perdón, los titanes eran los que precedían. Toda la cultura siempre tenía algún gigante. Sí, exacto, que son los que precedían a los dioses. Finalmente Zeus, el padre de los dioses en el Olimpo, se hizo famoso porque logró conquistar y recluir a los titanes. Ahí estaba Crono, Júpiter y tantos otros. Bueno, esos gigantes siempre tienen que ver con estas criaturas de poderes, que igual que los dioses, ¿qué es cierto? ¿Te acuerdas que se mezclaban con los hombres? Claro. Me gustaban ciertas mujeres, y ahí es donde se creaban los semidioses, como Perseo, por ejemplo. Bueno, la historia se repite de una forma u otra, pero siempre es el mismo cuento. Fíjate que en el año 1876, cerca de una isla británica, se hizo un descubrimiento maravilloso. Ah, con esto, cuando ahora se está preguntando, ¿y estos gigantes cuánto miden? De 3 a 6 metros. ¡Heavy! De hecho, el propio Sisto Paz decía que los extraterrestres del planeta Apu, por ejemplo, se caracterizan por medir 5 metros aproximadamente, con característica humana. Es ver una persona, pero de 5 metros, sí, pero muy bien conformada. Mira, esta huella, que es de una roca en España, data de una cantidad de tiempo que, fíjate, que claramente no corresponde a la presencia humana, no debería ocurrir mucho tiempo después. Claro. Y llena otra parte, sí, pues, es así de grande. Se ve la proporción con las zapatillas de los marcos. Y eso que ese compadre es como Felipe, calza 48, imagínate la patita al lado. 44, 44 no va a ser falta. Eso es verdad que estamos viendo... Eso fue en 1876, fue rescatado, cuando no existían los pranks, o sea, la falsedad, fíjate que los arqueólogos sacó eso y lo expuso por mucho tiempo. Pregunta, ¿dónde está ahora vos, Claudia? ¿A dónde? ¿Quién sabe vos? Para variar. Alguien se lo apeló, pasó el estudio personal, absolutamente. Sin embargo, eso estuvo a la vista y paciencia, a la luz pública, por años, hasta que alguien dijo así como... ¿Pero qué? ¿Van a encontrar un gigante? ¿Cómo se lo están mostrando a la gente? Se van a acostumbrar cuando vuelvan. ¡Pasa para acá! Y se lo apelaron. Amigos míos, sin embargo, quiero, lo dije al comienzo de esta sección, quiero que escuchemos palabras de mi gran amigo Alberto Canosa. Acuérdense de meterse en su página que acaba de sacar interesantes publicaciones. Un hombre serio, con información única en su tipo, y que su abogado y amigo fueron asesinados cuando él comenzó a declarar las cosas que sabía. Sí, señor, pero no tenemos miedo, ¡prevaleceremos! ¡Póngale video! Sobre los cuerpos de gigantes o nefelín, de extraterrestres o alienígenas y de mujeres que hay dentro de rocas artificiales en España y en otras partes del mundo. Le diré lo siguiente. En multitud de mis artículos he enseñado fotografías de esas rocas donde están esos cuerpos. Una de las más importantes, estoy harto de enseñarlas en Estersteine, en Alemania, o llamado, o traducido al español, las piedras traídas de las estrellas. Pero es que he enseñado muchas que hay en España y en otras partes del mundo. Pero, ¿cómo es posible que durante miles de años estas rocas hayan estado allí y la gente no se haya dado cuenta? Si se han dado cuenta. Porque de tiempos remotos, ya estas rocas eran y son dentro del culto místico. Y que se entienda algo, como él mismo lo explica, al parecer, no serían tumbas, sino máquinas de tiempo. Procesos de estado de refrigeración esperando el momento preciso para volver a salir y tomar el lugar que en algún momento y antes que nosotros fue de ellos, este planeta.